sobre la bellísima estrambótica amelia alcántara lo único que aunque yo esté loco por ella pero no me gusta verla como habla porque se le va el pestillo de la boca y una mujer tan linda tan bella como amelia como que es muy desproporcional villa cuéntame qué es lo que está pasando tú que eres la lengua chismosa de este espacio entre vital y amelia no yo no sé nada de eso yo lo que sé que según sé lo que se está contando es que amela le dijo a vital y que ella es su copia y que viene detrás de ella al parecer donde la me encanta y vital y seguir a lo personal si es que no se ha ido ya quita las consecuencias serán fuertes ya que ambas no se quedan calladas en el dimes y diretes y casi se está yendo a la trompada viene y dice amelia que a vital y que ya existe por ella y que darle gracias a ella que es que tú existes le dice amelia vamos a escuchar a la propia amelia cántara todo eso lo que dice a vital yo quiero que por favor el máster me ayude y ponga mi videíto del amor mi videíto no cuando ya está exactamente eso sospecha la mira como el único pastelito que quede en la vitrina mira qué cosita más bella dios mío pero por favor no la dejen hablar amelia de esa de esa de esa jeva way que tú te consigues por ejemplo que tú la vas a presentar la familia y tú le dices mami te voy a llevar a mi casa pero por favor no hable tú solo di que sí a buenos gestos no abra la boca porque de que abre la boca esa esa imagen que se ve por fuera de yo te lo dije ayer que amelia es un 9 hasta que comienza a hablar no pero como quiera amelia hay lo vio tu yu y todo lo que estamos aquí te amamos suéltela no no mira algo que dijo villalona agua corroborar con él es que amelia no puede no puede hablar así de vital y sánchez porque amel en ningún momento pasó por alofoque me entiende amelia estuvo en sin filtro y en esos programos por debajo de ahí o sea que ella no puede decir que vital y copia de ella me entiende quizá ok en la forma de 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 esta de esta mujer de comunicar en hoy en hoy en día quizá amelia fue una de las primeras que empezó en ese momento cuando empezó sin filtro en ese en esa chica de ella es así de podríamos pero vital y nuestra del barrio para como pero vital vital y no es así porque vital y con todo y que tenga lo foque ella tiene mucha altura cuando va a comunicar no es una mujer controversial no vemos faltándoles respeto a los invitados cuando va a hacer preguntas ahí coherente y no una persona que te desafía a pelear a diferencia de amelia o sea son son cosas muy diferentes de lo que amelia alcántara de lo que amelia alcántara y lo que vital y sánchez realmente señores y vital y sánchez en la que está brillando en alofoque amela tú nunca brillaste en alofoque tú nunca participaste en el programa de alofoque como panelistas principales que siempre tuvo en el otro lado en alofoque compara tú lleva el falso pop y el pop y chino de aquí tú lo lleve y brilla pero es una plata es lo mismo que la mayoría de medios nacionales señores no nos vamos a ponerlo no estamos hablando de la comparación realmente serios en una comparación serio se lo digo vital y es una comunicadora promedio promedio pero ajá pero vuelvo y te repito vuelvo y te repito cuál es el tanto mucho lo que cuál es el arte por ejemplo escúchame ella tiene 10 años ya le voy a hacer preguntas presentaba a ella es buena pero que es una tipa promedio me doy entender no es una tipa de que guau brillante que tú va a decir oye me que planteamiento que idea de esta tipa bueno produce a nivel parándole y alguien interesante porque realmente no te digo que tú pone a ramón hernández alofoque va a brillar va a brillar el programa de alofoque si algo señores pero tiene talento claro pero que que no conoce el trabajo de villana mi hermano dj navi es dj el presentador en discoteca es un tipo que te anima es una discoteca porque usted lo ven a los poques que lo dejan hablado otra vaina de vez en cuando no quiere decir que está hablando comunicacionalmente yo hablando como él hablen los adiónticos porque los adiónticos programa número uno y ahí es que se desenvuelve tú no puedes tú no puede catalogar nada bien como que no es nadie porque tú lo ven a los foques del segundero míralo en su precio en su vaina principal pero que aparte que en el programa de alofoque tú sabes que él va a poner a su círculo y tú sabes de ahí su anillo que doctor natra dj navi hasta hace poco este niño este hombre no que se me olvide el nombre sandy sandy chico sandy entonces ese es el cloro de ahora ya 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 chicos sandy no está ahí entonces se quedan ayudó y a los foques y algo que hay que llevar gente que tengan un mínimo de calidad no sabe no algo llevo a sabrina gómez un momento terminado no es verdad que va a meter a la gente a lo loco ella una gente que sabía que le foque de ahí porque santiago si es un tipo brillante santiago un tipo que sabe decir lo que tiene que decir en el momento preciso sabe producir después tú le saca santiago de ahí y ese programa ustedes ven el doctor si santiago no llega de aquí a la esquina ustedes ven la mente por esa vez que salvo que me ha hecho una vez que lo poca quizá me estaba haciendo un doctor porque el doctor ha sido exitoso con su canal hermano y te repito bebé solo vuelvo y te repito está al lado del hombre magia ahora mismo santiago matías tiene la varita mágica que te topa a ti y ya tú eres magia porque tiene un público que no sabe contar hasta 10 al público que no sabe pensar así no no sabe pensar real y que no saben dicen ni lo que es un talento a lo que es simplemente alguien del momento porque yo te repito a ti si fuera que esta joven vital y que vuelvo y le repito no le estoy denigrando como comunica lo que digo no no digo que es del momento pero que digo que es una comunicadora promedio que es buena pero que buena hay 800 ahora bien cuando tú me mencionaste una tipa como sabrina que es una tipa que en el momento del planteamiento de conceptualizar una idea sabe comunicacionalmente lo que está haciendo a eso me refiero bebé no estoy diciendo que es mala no estoy diciendo que son malos sino que sin el hombre si la varita mágica no llegaran a la esquina todo esto estuvieran haciendo google que si yo que estábamos ya de amelia pero tres veces claro claro comunicacionalmente sí porque amelia amelia asumió en los medios podríamos decir el personaje más bajo la representación más baja de la mujer que es un personaje la representación más baja de la mujer lo mismo que el sujeto en la clase de hombre hay sujeto ha asumido real el personaje más bajo que podríamos decir una persona que quieren vender en las redes sociales una vida promiscua una vida desproporcional cuando yo estoy completamente seguro que en su en su vida personal no lo es así tú vas entra a su círculo y te vas a dar cuenta que simplemente un personaje lo asumió para mí muy feo para mí el personaje de amelia muy creo y si tú me pones elegir entre amelia y vital y lógicamente porque vital y tiene más formación de comunicadora que amelia 800 mil veces exacto